en el oriente del país, precisamente en Zacapa de 4.9. Mabel Sauceos ha trasladado al NCV para conocer detalles ya confirmados por las autoridades correspondientes. Adelante, Mabel, buenas tardes. Muy buenas tardes, Axel, estimados televidentes, y es que luego de que este sismo se registrara y alertara a cierto sector de la población guatemalteca, nos hemos dirigido hacia el Sibume, en donde tenemos al sismólogo Rodolfo Alvarado, quien nos dará a conocer más detalles al respecto de esta situación. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Sí, a las 3.55 de la tarde se registró un evento sísmico con epicentro en el departamento de Zacapa. Este evento tuvo una magnitud de 4.4 y ocurrió una profundidad de 12 kilómetros. Es importante mencionar de que este sismo que fue percibido a las 3.55 de la tarde de este día, pues algunas personas indicaban que también mediante las redes sociales había sido percibido en Escuintla, también en algunas zonas capitalinas. Sin embargo, se ha establecido oficialmente que el epicentro fue en Estanzuela y fue de 4.4 grados, como fue dado a conocer hace pocos minutos por el Sibume, mediante sus redes sociales y ahora nosotros pues nos dirigimos hacia este punto para llevarle la información más amplia. Con esta información, compañeros, con imágenes de mi compañero Cristian García, regresamos con ustedes al set central. Bien, gracias Maybol, Sauceo, parece importante reporte, estaremos al pendiente entonces de las recomendaciones que den los cuerpos de socorro y también las instituciones de reacción inmediata para de esta manera también tomar las medidas de prevención que se deben de seguir en momentos determinados que se registre un sismo de esta magnitud. Hablemos precisamente del área del nororiente del país, Zacapa, que ha sido pues prácticamente en este caso pues alarmado de los voladores por este sismo que definitivamente no es normal que se llegue a esta magnitud, pero sí hay que tomar en cuenta que Guatemala es altamente sísmico, por lo cual se debe de tomar con la mayor madurez del caso.